El arte urbano, el arte callejero, el grafitti Es años de estarte chingando, de estarte saliendo, de estar experimentando, de estarte arriesgando Porque es arriesgado wey, todo ese pedo wey No es totalmente de hacer cosas como es por hacer wey Tienes que estar creando, haciendo y interviniendo Son tax violentos de colores mate, esmalte al mano Real combate, es hacer arte, desahogarte, desvirtuarte aparte Deja tu corazón de parte en parte Coge el aporte pa' tu vida diaria, con gama varia, jodita maldita vida desvaria Salí con talla, da la magia que hace falta, y encárgate que el arte del alma de aquí no parta Señoras y señores, no, 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 no pintas nada Solo hablo de, 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 de colores Es, es el real craft For life Son vandalos Es, es el real craft